Hola, amigos. Bienvenidos a un oráculo más en directo. Bienvenidos a todos. Tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí con vosotros. Os explico un poco rápidamente la dinámica del oráculo en directo. Hola, Clau RR. Eres la primera en saludar. La dinámica es la siguiente. En el chat que veis en la derecha de la pantalla podéis escribir vuestras preguntas, ¿vale? Intentad que sean preguntas y puede ser de sí o no y lo más concisas posibles. Si podéis darme datos, mejor nombres, fechas de nacimiento o incluso mejor que las fechas de nacimiento, horóscopo, nombres, horóscopo y la pregunta, ¿de acuerdo? Hola, Paulina. Hola, Paola. Hola, Daisy. Hola, Ros... Es que no veo bien. Rosmielis. Hola a todos. Ya sois muchos, ya no puedo saludaros a todos. Hola a todos y bienvenidos. Entonces, como os decía, la pregunta en el chat, por favor, lo más concisa posible. Si es de sí o no, perfecto, con nombres y por lo menos horóscopos. Priorizo los superchats. Para todos los que me preguntáis qué es superchat, en ese mismo chat abajo veis que hay un emoji de una cara sonriente, un simbolito como de un dólar, pues ahí le dais al simbolito del dólar y así podéis pagar el superchat y ponéis vuestra pregunta. Contesto siempre primero a los superchats. Si me da tiempo, una vez que finalice el directo, que iba a ser un poquito más corto que de costumbre, ¿de acuerdo? Pues ya paso a las preguntas normales y si no me da tiempo, bueno, pues las preguntas que no ha habido superchat, pues me lo siento mucho cuando no da tiempo, no puedo contestarlas. Para todos aquellos que, bueno, si hay mucho superchat y no me da tiempo a contestar hoy a todos, no os preocupéis, que sí que haré seguramente, a lo mejor hago otro directo mañana, pero todavía no, veremos de aquí al final de este directo, o un vídeo en el que os contesto a todos los superchats pendientes, ¿vale? Y publico mañana o pasado a mucho tardar. Bueno, voy a empezar. Ah, lo que quería decir, que para todos aquellos que no os dé tiempo a entrar, es decir, que no pueda contestaros, sabéis que tenéis mi línea del tarot 24 horas al día activa, ¿vale? Podéis llamar en cualquier momento del día, podéis, y ahí sí que podéis hacer preguntas mucho más largas, preguntas donde piráis fechas con más datos y tranquilamente y mis tarotistas estarán encantadísimos de atenderos, de verdad, hablar con ellos es igual que hablar conmigo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Ya sabéis que tengo a mi compi, a la moderadora, al pinganillo, ¿vale? Que además hoy, veis, tengo un cable porque mi casco inalámbrico no me funcionaba. Entonces, vamos a empezar que ya veo que hay superchat. Empezamos con los superchat, compi. Fran Jurado. Vale. Nuestro amigo Fran Jurado me pregunta si Irache le quiere. Irache 20 del 3 y el 15 del 7 y si va a volver con él. Entonces, vamos a ver, voy a barajar bien porque es la primera pregunta y vamos a darle toda nuestra energía a este oráculo maravilloso, ¿verdad? Vamos a ver si Irache 20 del 3 quiere a Fran Jurado y va a volver con él. Vamos a ver, va a volver Irache con Fran, va a volver Irache 20 del 3 con Fran 15 del 7, va a volver Irache 20 del 3 con Fran. Vamos a ver, voy a hacer al sí o no y luego desarrollo, ¿vale? Va a volver Irache, uy, se nos ha quedado esto. Ahora, va a volver Irache 20 del 3 con Fran. Pues mira, me dice que sí, además un sí bastante claro, Fran. Vamos a ver, sí, mira. Además me habla de sentimientos, te comento. A ver, a la pregunta si vais a volver, la respuesta clara es que sí, ¿vale? Ahora, si te quiere también es que sí, pero el oráculo nos advierte de dos cosas. Nos dice que actualmente Irache está un poco dubitativa entre tú y otra persona, ¿vale? Pero cuidado porque es que esta persona le ha hecho brujería, es una persona que no es de donde ella es, ¿vale? Es decir, o es extranjero o es de otra ciudad o de otro pueblo, no es del mismo sitio de donde es ella, ¿vale? Y lo que te decía, le ha hecho, a ver, más que brujería como tal, como que le está, tiene muy, este chico, este otro chico tiene como muy malas energías y le mal mete mucho en contra de, es en contra de ti, claro, y porque lo que a él le interesa es estar con ella, ¿no? Entonces yo, fíjate, Fran, a tu pregunta si te quieres un sí rotundo, a tu pregunta si vais a volver es un sí también, pero yo haría una limpieza, a ver si yo la limpiaría, la limpiaría ella, te limpiaría a ti con la limpieza de huevo de mi canal y limpiaría la relación, ¿vale? Haz alguno de los rituales corta brujería que hay en mi canal y verás que haciendo eso va a volver y muy pronto porque sus sentimientos hacia ti, Fran, son muy fuertes, ¿vale? Siguiente. Sí. Vale, vale, una cosa, si hace, una cosa, es que me lo está diciendo la moderadora por el pinganillo, a los que hagáis superchat, por favor, escribid la pregunta a la vez que hacéis el superchat, ¿vale? Porque si hacéis el superchat primero y luego la pregunta más tarde en el chat, es muy difícil seguir porque como hay mucho superchat, nos fijamos primero, claro, en los superchats que son los que salen en color. Entonces, si podéis, por favor, a la vez que hacéis el superchat, escribís la pregunta, ¿de acuerdo? Vale, siguiente pregunta, por favor. Nelly Lamas. Vale, pues Nelly Lamas quiere saber si Jonathan Capricornio tiene sentimientos hacia ella que es Géminis. Vamos a ver, ¿tiene sentimientos Jonathan Capricornio por Nelly Géminis? ¿Tiene sentimientos Jonathan Capricornio por Nelly Géminis? Vamos a ver, ¿tiene sentimientos Jonathan por Nelly? Pues mira, me sale que sí que tiene sentimientos, pero lo primero que me sale es la brujería. Me sale que hay brujería, fíjate, me dice el oráculo que hay brujería desde hace mucho tiempo, además es lo primero, lo primero que me sale. Y a la vez me dice que ha habido como un periodo donde ha estado mejor, me imagino que le habrás estado limpiando, pero que ahora vuelve a haber brujería otra vez. Es una mujer la que le hace brujería, una mujer que está muy cercana a él, yo diría incluso que tiene una relación con él, ¿vale? Así que Nelly, me salen las cartas muy cerradas porque me sale sobre todo la brujería. Sí que me sale sentimiento de Jonathan hacia ti, pero me sale muy cerrado. Tienes que limpiar y yo creo que es una brujería que le están haciendo como muy de seguido y muy fuerte y vas a tener que hacerle limpiezas más fuertes de lo que estás haciendo porque me sale que las que has hecho han ido funcionando, pero esta persona le ha vuelto a trabajar y otra vez está, además, tú lo notarás seguramente, Nelly, dímelo en el chat, que está mucho más cerrado ahora que hace unos días, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya. A ver. Lili Velázquez. Vale. Nuestra amiga Lili Velázquez me pregunta si durarán mucho tiempo Edgar Bravo y ella. Y ambos son sagitarios. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Van a durar? Voy a hacerlo al sí o no, claro. ¿Van a durar mucho tiempo Edgar Bravo sagitario y Lili Velázquez sagitario en su relación amorosa? ¿Van a durar mucho tiempo Edgar Bravo y Lili Velázquez? ¿Van a durar mucho tiempo Edgar y Lili? Vamos a ver. ¿Van a durar mucho tiempo Edgar y Lili? Sí, sí, y además me dice, es una tirada del sí o no, fíjate, ¿eh? Pero ya me dice muchas cosas. Sí, hay mucho sentimiento, mucho sentimiento. Además, ha habido un cambio. Dime si es así, si tú lo, si me puedes escribir. Ha habido un cambio en este Edgar hacia ti, Lili, como que de repente ahora tú notas que él te quiere mucho más, que te quiere mejor. Te explico, sí vais a durar mucho tiempo porque además, aparte de ese amor que él siente hacia ti y tú hacia él, esta relación que estáis teniendo se basa en la amistad y en la familia. Entonces, sí que hay además proyecto de futuro, muy buena comunicación, pero cuidado, me sale un poquito de negatividad, ¿vale? Por parte de una mujer. Yo diría que una mujer como una mujer seria, formal, no sé si es alguien de su familia, no me lo llega a decir, pero es alguien que le influencia mucho a Edgar y es una mujer que no le gusta que estéis juntos. Así que, cuídate. Pero a tu pregunta es un sí rotundo y además te digo que este chico tiene sentimientos fuertes y bonitos hacia ti, ¿vale? Siguiente, por favor. Daniel Muyol Cabrera. Vale, pues nuestro amigo Daniel pregunta si Vanessa y él, Vanessa que es del 26 del 1 del 80 y él del 2 de diciembre del 79, estarán juntos en un futuro. Vamos a ver si Vanessa 26 del 1 y Daniel 2 del 12 van a estar juntos en un futuro. Vamos al sí o no también. ¿Van a estar juntos Vanessa y Daniel en un futuro? ¿Van a estar juntos Vanessa y Daniel en un futuro? Vamos a ver, ¿van a estar juntos Vanessa y Daniel en un futuro? Vale, vamos a ver, amigo Daniel. Me sale complicado, ¿vale? No me sale un no rotundo, ¿vale? No me sale un no, pero tampoco me sale un sí. Entonces, te explico. Me sale como que vuestra relación es una relación con muchos problemas, ¿vale? y que necesita un cambio. Si tú lo que quieres es estar con esta chica, me dice el oráculo, que tienes que cambiar primero tú, porque eres una persona como que se autoexige demasiado, pero al autoexigirte tanto, ella, Vanessa, lo ve como que eres un poco víctima, ¿no? Como que eres un poco victimista, vamos a decirlo así. Y a la vez, tú te exiges mucho a ti, le exiges mucho a ella y a la relación. ¿Qué pasa? Que ella cuando piensa en ti, se siente como anclada, ¿vale? Entonces, necesita un cambio. Entonces, mira, además me sale claramente. Si tú logras cambiar esa imagen que ella tiene de ti, es decir, si tú logras hacerle ver, pues que eres una persona extrovertida, divertida, más ligera. O sea, ella te ve como, pues eso, como muy, muy, no serio en el sentido de ser, sino como muy autoexigente, como muy victimista. Si tú logras cambiar eso, es posible, es posible, sí, es posible que en un futuro tengas una relación, además una relación bonita. Pero tienes que cambiar, ¿vale? Y ella tiene que verlo, amigo Daniel. Vamos a ver, siguiente, por favor. Mariel Shull. Mariel Shull me dice que le escribió su ex, Virgo, y quiere saber qué siente y si hay posibilidades de volver a estar bien. Bueno, pues vamos a ver qué hay, cuáles son los sentimientos entre Virgo y Mariel. ¿Cuáles son los sentimientos de Virgo hacia Mariel? Vamos a ver, ¿qué siente Virgo hacia Mariel? ¿Qué siente su ex, Virgo hacia Mariel? Vamos a ver. Sí, vale, mira, sí, además me sale, me sale que te escribió, me sale la comunicación. Además, fue como, a ver, dímelo en el chat, fue como muy cordial, ¿no? Como muy correcto, vamos a decir, no te decía nada, pero a la vez sí que fue cariñoso, no fue frío, ni cortante, ni nada. A ver, me sale que tiene sentimientos hacia ti, me sale que habéis pasado una época en la que él, pues, o no se comunicaba contigo, o sus sentimientos eran como dormidos, vamos a decirlo así, pero me sale que ahora sí que siente por ti y quiere estar contigo. Pregunta y dímelo en el chat, ¿tú le has hecho algún ritual de magia? A mí me sale que sí, confírmamelo, y que gracias a ese ritual o esos rituales, esos sentimientos han cambiado y él ahora quiere estar contigo. Sin duda alguna, tiene sentimientos hacia ti y quiere estar contigo, ¿vale? Sin duda alguna. Eso sí, cuida, si me pones sí, sí, ves, y es que me salía, me salía clarísimamente así, pues, te ha funcionado fenomenal, Mariel, te está funcionando. Es decir, no te esperes que ahora él llegue de la noche a la mañana y te diga que eres el amor de su vida y quiere estar solo contigo, aunque lo piensa, de verdad lo piensa. Lo que te decía, muy bien, sigue así, sigue trabajándole porque siempre va a venir bien, pero también de vez en cuando hazte la limpieza de huevo y házsela a él, ¿vale? Porque me sale una pequeña influencia negativa que viene de su casa, ¿vale? Puede ser alguien de su familia o alguien de cercano a su familia. O sea, que, bueno, que manda malas ondas, pero tú estate tranquila con respecto a él, ¿vale? Porque efectivamente él tiene sentimientos hacia ti, han funcionado tus trabajos de magia y quiere estar contigo, quiere una relación contigo. Siguiente, por favor. Natalyn Soledad Pera. Vale, pues nuestra amiga Natalyn Soledad Pera, marzo del 83, dice que su ex, Marcos Javier Pariente, mayo del 78, volvió como yo le dije. Bueno, me alegro, me alegra mucho que me digáis que acierto, porque cuando lo veo, lo veo. Pero que se volvió a enfadar, cosas que pasan. Entonces, pregunta si va a volver. Antes de hacerte la tirada, dos cosas. Me dice Mariel Sun, la madre. Sí, puede ser su madre perfectamente porque viene de su hogar. Intenta, pues mira, intenta también, Mariel, ponerte una pulsera de siete nudos. Que habéis visto que yo me he quitado todo, ¿eh? Pero ha sido porque he estado en el médico y me han tenido que hacer unas pruebas que todo va bien y me lo he tenido que quitar. Pero pronto me lo volveré a poner. Una pulsera de siete nudos roja, ¿vale? Que te va a ayudar. Y, bueno, decir que espero que los rituales que te han funcionado sean los míos. Venga, vamos, Natalín. Vamos a ver Marcos Javier Pariente, mayo del 78. Si va a volver con Natalín Soledad Pera, marzo del 83. Vamos a ver. Va a volver Marcos Javier Pariente con Natalín Soledad Pera. Va a volver, hola, sí, sí, está enfadado, ¿eh? ¿Pero qué le ha pasado? Vamos a ver. Va a volver Marcos con Natalín. Va a volver Marcos con Natalín. Vamos a ver. Vale, mira. Va a volver a comunicarse. Eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Además, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer muy pronto. A la pregunta si vais a volver, me sale que una posibilidad de vuelta, pero no enseguida. Me sale, es que está muy enfadado. ¿Y por qué está tan enfadado Marcos? Vamos a ver. Pues no lo sé. Tú lo sabes, Natalín. A mí es que no me dicen las cartas, perdón, no son muy claras en el por qué está enfadado. Pero está muy enfadado. Pero a ver, va a comunicarse y eso es muy buena señal. Entonces, ¿qué pasa? Va a comunicarse. Aunque la comunicación no va a ser buena. En un principio va a ser quizá como para reprocharte cosas o para anunciarte cosas. Tú no te preocupes porque en el fondo lo que hay detrás de esa comunicación es amor. O sea, él quiere comunicarse contigo, pero no se atreve. A la pregunta si vais a volver. Ya te digo que no son muy claras las cartas, pero sí que es posible. Lo que pasa es que me sale mucha negatividad aquí. Me sale mucha negatividad. Vale, dices que está celoso del padre de tus hijos. Vale, 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 vale. Que aunque no tenga relación con él, él no lo entiende. Vale. Pues sí, pues fíjate que está muy celoso, muy enfadado, efectivamente. Pero sí que tiene sentimientos hacia ti y tiene amor. Mira, yo te voy a aconsejar una cosa, Natalín. Límpiale. Límpiate tú. Y en esas conversaciones tú intenta, bueno, intenta estar muy tranquila y proponle, si puedes, si puedes, propone una escapada. Él y tú solos. Aunque sea un día, un día en el campo. Si puedes, un fin de semana, un fin de semana. Algo así, ¿vale? Porque esa pequeña escapada os va a venir muy bien. A él le va a costar aceptarla al principio, ¿vale? Pero tú insiste, le dile eso. Dile, mira, vamos a hacer un día, pues si no puedes más de un día, a pasar el día tú y yo solos al campo o a la playa si estás cerca de la playa. Y eso va a ayudaros. Y sí, yo sí que veo vuelta, ¿vale? Pero ya te digo, necesitas limpiar y sobre todo, es que es muy cabezón, ¿verdad? Hacerle entender que no tienes nada con el padre de tus hijos, pero que es el padre de tus hijos. Vamos, eso está clarísimo. Siguiente, por favor. Margini Lauro, perdón, Margini Lauro, Tauro, pregunta si se casará con Libra del 88. Venga, vamos allá. Se casarán, sí o no, claro. Se casarán Libra del 88 y Margini Lauro, Tauro. Se casarán Libra del 88 y Margini Lauro, Tauro. Se casarán, uy va, esto, que se nos van las cartas, están vivas. Se casarán Libra y Tauro. Mira, me sale, de momento las cartas me están diciendo que va a haber altibajos en esta relación, ¿vale? Se casarán Libra del 88 y Margini Lauro. A ver, me salían altibajos y efectivamente las cartas, uff, a ver, me salen muchos altibajos. Me sale amor, me sale posibilidad, por supuesto, de matrimonio, pero me sale que no va a ser ni tan fácil ni tan bonito como a ti te gustaría. A la pregunta, si os casaréis, pues sinceramente, es que no me dice ni que sí ni que no. Primero me decía en la primera fila que seguramente no, porque había varios problemas, pero la segunda me dice que sí. Entonces, yo quiero ver por qué. Mira, ya me estoy dando cuenta de por qué. Vale, muy fácil. ¿Os vais a casar? Sí, amiga Margini, si logras limpiar esa brujería que viene de su hogar, ¿vale? En su casa o cerca de su casa hay alguien muy, 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 muy empeñado en que no estéis juntos. Y si no le limpias bien, no lograréis estar juntos y casaros. Si logras limpiarle, te puedes casar con él porque tiene sentimientos muy bonitos hacia ti y quiere formar un hogar contigo. Siguiente, por favor. Tenemos un problemilla, parece ser con el chat, pero no os preocupéis que va a volver enseguida. Capi, TV. Ecapi, TV. Vale, pues nuestra amiga Erika quiere saber si Melber, Virgo y Tania Escorpio terminaron la relación. Vamos a ver, al sí o no. ¿Terminaron la relación Melber, Virgo y Tania Escorpio? Han terminado la relación Melber-Virgo y Tania Escorpio. Vamos a ver. Han terminado la relación Melber-Tania. Vale, me sale que no, ¿vale? Que terminada totalmente no está, pero están fatal y está a punto, a punto de terminarse, ¿vale? Me sale que actualmente no, pero que fíjate que se sienten como encerrados, que se sienten como, como, están mal. Y además me salen terceras personas en esa relación, ¿vale? Muy pronto esa relación se va a acabar, amiga Erika, pero hoy por hoy no está terminada. Sí, oficialmente, por lo menos. Siguiente, por favor. Paola. Vale, nuestra amiga Paola dice que es madre soltera y quiere saber si va a tener buena pareja o va a volver con su ex. Venga, vamos a ver qué es Acuario. Vamos a ver qué le depara el futuro amoroso a Paola Acuario, ¿vale? Y aquí ya nos va a decir todo. ¿Qué le depara el futuro amoroso a Paola Acuario? ¿Qué le depara el futuro amoroso a Paola Acuario? ¿Qué le depara el futuro amoroso a Paola Acuario? Vamos a ver. ¿Qué le depara el futuro amoroso a Paola Acuario? Bueno, bueno, Paola, no ni tan mal, fíjate, ya, tú ya no estás nada mal ahora mismo, ¿verdad? O sea, ahora sí que tienes ahí como, vamos a decir como gente rondándote, efectivamente tu ex me sale por aquí, pero no, me sale tu ex, ¿vale? Pero yo no veo vuelta con él, ni te aconsejo vuelta con él, ¿vale? Porque muy pronto, después del verano, eso sí, o sea, como que ahora además tú estás, pues eso, me sale como gente a tu alrededor, pero tú no acabas de decidirte, no de decidirte, sino de que ninguno, tú piensas que esté a tu altura, tú eres una persona muy exigente, exiges además como buena madre que eres, pues exiges para ti, pero también alguien que acepte a tu familia, que acepte tu condición, ¿no? De madre, y entonces te cuesta, ¿vale? Pero no te preocupes porque a finales de verano aparece una persona, una persona, a ver, te cuento, me aparece una persona, un chico además apuesto y guapo, con el que vas a tener una relación, no va a ser una relación muy larga ni la relación definitiva, porque va a haber, bueno, pues después de un tiempo va a haber alguna traición, pero ese tiempo te lo vas a pasar muy bien con él, ¿vale? Y luego llamas cara al otoño, aquí está, porque es que yo lo estaba sintiendo, llamas cara al otoño te aparece otra persona, esa persona sí que puede ser la definitiva, entre comillas, o la más seria, es una persona que no es de donde tú eres, que es de fuera, ¿vale? También muy apuesto, no tanto como el primero, pero una persona de fuera. Un consejo, hazte la limpieza de huevo, ¿vale? Y date los baños, abre caminos de mi canal y verás que todo va a ir mucho mejor y sube la moral, que aunque no estás muy mal, no estás muy baja de moral, pero te va a ayudar a vibrar alto y a sentirte mejor. Siguiente, por favor. Ángel Carlos. Ángel Carlos Géminis pregunta qué siente verdaderamente Alisa Ramírez por él y qué pasará si le dice sus sentimientos, si le dicen lo que él siente por ella. Vale, vamos a ver, vamos a ver sentimientos de Alisa Ramírez por Ángel Carlos. ¿Cuáles son los sentimientos de Alisa Ramírez? Sentimientos de Alisa Ramírez por Ángel Carlos. Vamos a ver. Sentimientos de Alisa Ramírez por Ángel Carlos. Bueno, mira, me sale, a ver, a esta chica le gustas, ¿vale? Le gustas, pero es que mira, me sale todo el rato esta carta, digo todo el rato porque yo, a ver, no me acuerdo de los nombres de las chicas, pero sí me acuerdo de un poco la tirada, ¿no? Que te hice la última vez. Me sale que no confía en ti al 100%, ¿vale? Que no confía en ti al 100%, pero fíjate que la siento mejor, ¿vale? Con más confianza. Noto, además hay más fluidez entre vosotros, ¿verdad? Como que habláis mejor, hay más comunicación. A ver, ¿qué va a pasar si le dices tus sentimientos? Vamos por partes. Ella que siente por ti, tiene sentimientos, a ver, no está locamente enamorada, ¿vale? No está locamente enamorada, pero sí que tiene sentimientos hacia ti y le gustaría tener una relación contigo, pero no confía del todo en ti. Entonces, tienes que demostrarle que puede confiar en ti. Si le demuestras, además me salen otras personas a su alrededor, no me sale que tenga relación con nadie, pero sí me sale que hay otra persona ahí como rondándola, que ya está tonteando, está conociendo. Si le dices lo que sientes por ella, mira, yo te diría que sí, fíjate, esta vez me indican un poco que se lo digas, que le digas ya, mira, ahora ya cara al verano, que empieza el buen tiempo, el veranito, que le digas lo que sientes sin asustarla. Sobre todo, Ángel Carlos, díselo poniendo énfasis en el hecho de que puede confiar en ti. Hombre, tampoco mucho, porque es lo típico de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Tú intenta hacerle ver cuáles son tus sentimientos, intenta que ella, pues eso, hacerle ver que puede confiar en ti. Inténtalo, inténtalo, Ángel Carlos. Yo te veo además los caminos mucho más abiertos, entonces dime en el chat si que me dices, vale, si a ella le llegan muchos chicos. Sí, me salían dos personas ahí revoloteando. Me da la sensación de que las limpiezas que has estado haciendo están funcionando, de que tienes los caminos del amor mucho más abiertos, así que quizás es el momento de decirle lo que sientes, ¿vale? Venga, siguiente, por favor. Janet Esquivel. Marzo del 83 y Víctor Febrero del... Vale. Vale, muy bien, Ángel Carlos, que sigues haciéndote las limpiezas de huevo. Pues muy bien, sigue así porque te están funcionando, ¿vale? Y seguramente dime tú si notas algo, si te notas mejor, si notas como la gente más receptiva. Vamos a ver, Janet Esquivel, marzo del 83, pregunta si Víctor Febrero del 99 y ella se van a casar. Pues vamos al sí o no. ¿Se van a casar Víctor Febrero del 99 y Janet Marzo del 83? ¿Se van a casar Víctor Febrero del 83? Vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Se van a casar Víctor y Janet? Pues mira, me sale que sí, fíjate, bueno, fíjate, yo te lo digo así porque me sale que sí, pero me sale, además me sale que sí, me sale una boda bonita, me sale un matrimonio bonito, pero me sale con algunos problemillas, ¿vale? Entonces era lo que yo quería ver por qué venían estos problemillas. ¿Me salen problemillas porque tú eres muy celosa, Janet? Dímelo en el chat si es así. Me sale que aquí hay problemas de celos, no sé si eres tú o él, me da a mí que eres tú. Y que entonces él, pues, no tienes por qué ser celosa porque a mí no me sale ninguna otra persona, pero al final, ves, me sale que si tú sigues con esos celos, lo que vas a conseguir es que esa relación no prospere, ¿vale? Así que no tengas celos porque me sale que él tiene sentimientos hacia ti, que puedes confiar en él, perdón, voy a estornudar, perdón, que puedes confiar en él y que sí, efectivamente, matrimonio a la vista, así que enhorabuena, amiga. Vamos a ver. Ay, perdón, es que estoy un poquito con la alergia, ¿verdad? Aquí en España, en Madrid, donde estoy yo, hay muchísimo polen en este momento. Dice Janet que sí que lo es, ¿ves? Claro, pues, por favor, Janet, haz un trabajo sobre ti misma, no tienes por qué ser celosa a este chico, y Víctor, perdón, te quiere, quiere estar contigo, así que no tengas celos, ¿vale? Aunque sea un chico que le guste gustar, que a lo mejor le gusta, pues eso, tener, como digo yo, una corte de gente a su alrededor, no te preocupes, ¿vale? Siguiente, por favor. Clau RR. Vale, nos pregunta nuestra amiga Clau RR, Claudia, cáncer, si van a formalizar la relación con Gerardo Tauro. Vamos a ver. ¿Van a formalizar la relación Gerardo Tauro y Claudia cáncer? Vamos a ver. ¿Van a formalizar la relación Gerardo Tauro y Claudia cáncer? Vamos a ver. ¿Van a formalizar la relación Gerardo Tauro y Claudia cáncer? Vale, a ver, me sale que sí, pero, pero amiga Claudia, me sale negatividad. Vale, te cuento. Fíjate que no me sale brujería ahí gorda y pesada, que era un poco lo que yo pensaba, pero me sale negatividad del grupo de amigos, yo diría que de él, ¿vale? A ver, ahí hay un grupo de amigos de él, como que no les gusta, no les gusta que esté contigo, pero sobre todo no les gustaría que formalizases esa relación. Como que prefieren que esté, pues, divirtiéndose, pasándoselo bien y él es muy influenciable por sus amigos, ¿verdad? Dímelo en el chat si es así o no. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? A ver, de él sí, hay gente negativa. Exacto, ¿ves? Porque es que me sale, vamos, directo. ¿Qué pasa? Si logra él ser más fuerte que el que dirán de sus amigos, de su alrededor, sí que tenéis una posibilidad de formalizar esta relación. Pero si él sigue siendo tan influenciable, me temo que no. Entonces, lo que yo haría, amiga Claudia, es un alejamiento. Hazle un alejamiento de esa gente. En mi canal hay rituales de alejamiento muy buenos. Coge uno y pones a la gente que quiera hacernos daño o separarnos o a la gente que quiera romper nuestra relación, algo así, ¿vale? Y verás que haciendo eso, si logras alejarlo de esa gente, sí que podéis sin problema casaros, tener una relación seria, formal, sin ningún problema. Pero si esa gente sigue ahí, va a ser un poco difícil porque él es muy influenciable, ¿vale? Siguiente, por favor. G.C.L. Valdés. Nos pregunta nuestra amiga G.C.L. Valdés, ¿cómo se siente DJ, septiembre del 86, Virgo, hacia ella, Tauro? Venga, pues vamos a ver sentimientos de DJ, Virgo, por G.C.L. Tauro. Sentimientos de DJ, Virgo, por G.C.L. Tauro. Venga, ¿cuáles son los sentimientos de DJ, Virgo, por G.C.L. Tauro? ¿Cuáles son los sentimientos de Virgo hacia Tauro? Vale, bueno, te cuento. A ver, tiene sentimientos hacia ti, ¿vale? G.C.L. sí que tiene sentimientos hacia ti. Lo que pasa, que se le juntan muchas cosas a este DJ. Lo primero es que no le apetece nada tener una relación, ¿vale? Pero no contigo, sino con nadie. Es una persona que le encanta salir, le encanta gustar, le encanta divertirse. No voy a decir que sea mujeriego, pero le encanta estar, pues eso, gustar y tener alrededor a mucha gente. Entonces, para él, tener una relación con alguien significa como encerrarse, como autoflagelarse, ¿no? Es como él a veces se siente y piensa. Pero vamos a ver, además es una persona que gusta. Es una persona que, bueno, que sí, que gusta, que tiene mujeres con quien estar, ¿no? Entonces, él se para y dice, a ver, me voy a poner yo en una relación. Estoy loco, es como un autocastigo. No, 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 no. Entonces, él ahora está totalmente mirando hacia otro lado. No mira hacia el hecho de tener una relación. Ya te digo, ni contigo ni con nadie. Y ese es el problema que yo veo, porque yo sí que veo que hay sentimientos, ¿vale? También veo, G.C.L., mucha negatividad, incluso brujería, ¿vale? Entonces, veo posibilidades en un futuro, pero futuro, futuro, ¿vale? De tener algo contigo. Una cosa, me sale un niño, me sale un niño. Dime en el chat, una de dos, o tenéis un hijo que me da a mí que no. O hay posibilidades, así que si no quieres este niño, ten cuidado, ¿vale? Porque me sale un niño y además me sale clarísimamente, me sale un niño. Entonces, lo que te decía de la brujería, limpia, 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 porque esta persona, esta relación y esta persona tiene brujería, ¿vale? Y hasta que no limpies eso y que él madure un poquito. Él es un poquito, pues, eso, inmaduro, infantil, ya, lo que te he dicho al principio. Él ahora no piensa en una relación. En un futuro, sí. Y si logras limpiarle, es muy posible que esa relación la quiera contigo, ¿vale? Siguiente, por favor. Lorena S. Vale, nuestra amiga Lorena S. dice que Eduardo Virgo y ella están en contacto cero desde que descubrió una infidelidad y quiere saber qué va a pasar entre ellos. Vale, pues vamos a ver qué va a pasar entre Eduardo Virgo y Lorena S. A ver, ¿qué va a pasar entre Eduardo Virgo y Lorena S? ¿Qué va a pasar entre Eduardo Virgo y Lorena S? Vamos a ver. ¿Qué va a pasar entre Eduardo y Lorena? Vale, sí, efectivamente me sale la infidelidad. Me sale, fíjate, que fuiste tú la que cerró todas las puertas, todos los caminos que tú le dijiste, mira, esto no te lo voy a perdonar y hasta aquí, ¿vale? Ve diciéndome si es así o no. A ver, ¿qué va a pasar? Él tiene sentimientos hacia ti, ¿vale? Él te sigue queriendo. Lo que pasa que es verdad que con esto de la infidelidad él se dio cuenta de muchas cosas que había en vuestra relación. Sí, así es María querida, madre cariño. Te decía que con esto de la infidelidad él se dio cuenta de muchas cosas que teníais en la relación. Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, pues como que contigo teníais una relación seria, una relación de familia. Además tú eres una persona muy familiar, que te gusta pues eso, tener como a todos tus seres queridos juntos, que estén contentos, que estén felices y eso es algo que Eduardo aprecia. Pero a la vez se dio cuenta con esa infidelidad como que él se sentía muy encerrado en esa relación, ¿vale? A ver, también te digo, él se arrepiente muchísimo, ¿vale? De haberte sido infiel, lo está pagando con creces, se arrepiente mucho. Y a él le encantaría pues eso, no haberlo hecho o que tú le perdonases. Yo te digo, yo te digo, si tú le perdonas y das el paso, podríais volver juntos. Ahora bien, ahora bien Lorena, yo no te, si me pones se fue sin decir nada así, yo no te aseguro de que él no volviera a ser infiel, ¿vale? Porque fíjate que él se arrepiente de haber sido infiel, pero me sale una posible nueva infidelidad si volvierais. Entonces, yo Lorena no entiendo muy bien qué es lo que quieres, ¿vale? No sé si realmente quieres volver con él o no, porque tú lo has pasado fatal, fatal, Lorena. Yo mi consejo, consejo de bruja y consejo de amiga, pasa página, de verdad. Porque este chico va a volver, si volvéis, va a volver a hacerte infiel y es que ahí te va a destrozar del todo. Ahí sí que no habrá vuelta atrás y entonces tú habrás perdido mucho tiempo, mucha energía y muchas posibilidades de estar con otra persona, ¿vale? Tú vales muchísimo, eres una persona que vale mucho. Ahora, que tú me dices, mira, vale, María, lo que pasa es que yo estoy súper enamorada de él, que yo quiero estar con él, aunque me haya sido infiel y quepa esa posibilidad, no me importa. Pues yo te diría, vale, hay una posibilidad de vuelta, tienes que hacerle rituales contra la infidelidad, ¿vale? Pero muchos, ¿vale? Y tendrías que hacerle algún amarre, porque es verdad que aunque él se arrepiente, piensa en ti, te quiere, como te decía al principio, con esta infidelidad, ha visto cosas de la relación que ahora tampoco es que le apetezca mucho volver, ¿sabes? Porque dice, sí, bueno, tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas malas y yo ahora pues como que, aunque me arrepiento, fíjate, es como muy contradictorio, pero es como él se siente, aunque me arrepiento, pues a la vez me lo estoy pasando muy bien, ¿no? O sea, a él le encantaría poder estar contigo, tener contigo ese lado familiar, ese lado casa, hogar, relación seria, oficial y a la vez estar por detrás haciendo cosas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, me dices que es el amor de tu vida y que te duele mucho, lo sé, si lo sé, si es que a quién no le duele una infidelidad, además cuando hay amor. A ver, Lorena, para resumir, porque no puede estar mucho tiempo, porque hay mucha gente esperando, a ver, yo mi consejo es que pases de él, sinceramente, pasa página y a otra cosa, te va a doler, te va a costar, pero vas a salir adelante y vas a ser mucho más feliz. Si no quieres, porque te empeñas en estar con él, limpiezas, rituales de fidelidad y amarres, ¿vale? Y, sobre todo, perdonarle, que no le has perdonado, aunque quieres estar con él, en el fondo no le has perdonado. Si quieres darte otra oportunidad con él, tienes que lograr perdonar esa infidelidad, ¿vale, amiga? Ahora, siguiente, por favor. Ángel Carlos. Vale, pues nos pregunta nuestro amigo Ángel Carlos por los verdaderos sentimientos de Eleasha Marshall y qué pasará si le confiesa sus sentimientos y le pide ser su pareja. Vamos a ver, vamos a ver qué sentimientos tiene, qué sentimientos tiene Eleasha Marshall por Ángel Carlos. ¿Qué sentimientos tiene Eleasha Marshall por Ángel Carlos? Vamos a ver, sentimientos de Eleasha Marshall por Ángel Carlos. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el oráculo, sentimientos de Eleasha Marshall por Ángel Carlos. Vale, mira, me sale, fíjate, me sale que tiene sentimientos hacia ti, pero ¿ha pasado algo Ángel Carlos con esta chica? Porque me sale un cambio, me sale como que tiene sentimientos hacia ti, pero como que de repente, además así como de la noche a la mañana, sus sentimientos se han cerrado, se ha bloqueado, ¿vale? Entonces, mira, desde luego a tu pregunta si le puedes ahora confesar tus sentimientos, la respuesta es no, ahora no es el momento porque ella no está nada receptiva, ¿vale? Sí que tiene sentimientos hacia ti. Amigo, mira, me sale como que alguien, una mujer, como que le ha dicho algo de ti que a ella le ha como paralizado, ¿sabes? No sé, como que ella pues tenía sentimientos hacia ti, además esos sentimientos iban poco a poco pues creciendo y de repente una mujer le ha dicho algo sobre ti, no sé, algo. Y eso ha cambiado totalmente sus sentimientos, es increíble, pero es que de la noche, o sea, como del todo al nada. Entonces, eso quiere decir que también podrá volver a tener esos sentimientos que tenía hacia ti, pero que desde luego ahora no es el momento de confesarle nada, ni de hablarle, ni de nada. Me dicen las cartas que dejes pasar un poco el tiempo, ¿vale? Que a ella se le va a pasar y sobre todo que se va a dar cuenta de que esa mujer lo que le ha dicho no era cierto. Así que Ángel Carlos, paciencia con ella, porque ahora no es el momento de confesarle tus sentimientos. Siguiente, por favor. Adriana Cepeda. Vale, nos dice nuestra amiga Adriana Cepeda que Eric está enojado con ella y pregunta si la buscará para estar de nuevo con ella. Vale, a ver, no la he visto, viajo y ya regreso, pero cómo es la mujer. Yo le hice nada cuando le digo, es que estoy leyendo el mensaje de Ángel Carlos. Pues no sé cómo es la mujer, Ángel Carlos, pero me sale una mujer, o sea, tiene que ser alguien, pues quizá que conozcas tú y conozca a ella. Porque si le habla a ella de ti, será alguien que os conoce a los dos, ¿no? No sé. Bueno, vamos a ver si Eric va a volver a ponerse en contacto con Adriana Cepeda. Vamos al sí o no, ¿vale? Va a volver a ponerse en contacto Eric con Adriana. Va a volver a ponerse en contacto Eric con Adriana. Va a ponerse en contacto Eric con Adriana. Vamos a ver. Vale, efectivamente sí que me sale que está enfadado, ¿vale? Está enfadado y además él cuando se enfadó, porque es bastante cabezón, dijo, ya no más, no voy a volver a hablar con ella, cierro puertas, no quiero saber nada de ella. Vale, cuidado. ¿Tú sabes por qué se enfadó, amiga Adriana? Si lo sabes, dímelo. A mí me sale brujería y me sale brujería en el centro. Me sale como que él se enfadó de la noche a la mañana, como que él cambió de la noche a la mañana, como que además fue súper brusco, como que fue súper tajante, de ya no quiere saber nada o se fue sin decir nada y desde entonces no ha sabido nada de él. Vale, esto es por la brujería, ¿vale? No digo el enfado, que a lo mejor pasó algo, pero que fuera tan tajante, tan cerrado, es por la brujería. Sí que me sale que tienes sentimientos hacia ti y una posibilidad de vuelta, pero tienes que limpiar. Si no limpias es... Vale, me dices que sí que cambió de la noche a la mañana. Sí, sí, es que además me sale la brujería clarísima en el centro. Si no logras limpiar esta brujería, amiga Adriana, no hay vuelta posible, ¿vale? Porque además es algo que os han hecho, que han mandado a hacer. Es una brujería, brujería, ¿vale? ¿Qué pasa? Si logras romperlo, sí que hay vuelta, porque este chico tiene sentimientos hacia ti. Además, te quiere como amiga, no solo como... O sea, te quiere como persona, te considera su amiga y aparte tiene sentimientos amorosos. O sea, es muy posible que volváis, pero tienes que lograr, perdón, limpiar esa brujería, ¿vale? Yo te diría, para el tipo de brujería que tiene, necesitas una limpieza fuerte de magia roja. Si quieres, conta en contacto conmigo, ff-maria-hotmail.com, ¿vale? Siguiente, por favor. Concepción Ramos. Vale, nuestra amiga Concepción Ramos Cáncer pregunta si se va a quedar embarazada de Felipe Rodríguez Tauro, ¿verdad? Vamos a ver, se va a quedar embarazada Concepción Ramos Cáncer de Felipe Rodríguez, al sí o no. Y aquí es, o sí o no, no puede ser medias tintas, ¿verdad? Se va a quedar embarazada Concepción Ramos Cáncer de Felipe Rodríguez. ¿Se va a quedar embarazada Concepción de Felipe? Vamos a ver, lo estás buscando, ¿verdad? Tú lo estás buscando. ¿Se va a quedar embarazada Concepción de Felipe? Vale, mira, sí, me sale que sí. Me sale que además tú lo estás buscando. Me sale que, cuidado, porque para ti... A ver, me sale que sí, ¿vale? La respuesta es que sí, pero que a lo mejor no es tan fácil como a ti te gustaría. O no es tan fácil como... No te voy a decir que a lo mejor puedas quedarte embarazada y pierdas al bebé y luego vuelvas a quedarte embarazada. No me sale tanto así como que realmente pues lo vas a intentar, no vas a entender por qué no te quedas embarazada tan rápidamente como a ti te gustaría, ¿vale? No te desesperes, no te desesperes porque al final sí que te quedas embarazada. Además, el embarazo va a término perfectamente sin ningún problema. Lo que sí que te aconsejaría es limpiar un poco. No me sale brujería, ¿eh? Pero siempre viene bien una limpieza para subirte el ánimo, subirte la vibra. Y a tu pregunta la respuesta es un sí rotundo, ¿vale? Siguiente, por favor. Vdl. Vozla Virgo. Ella, voz... A ver, ella, vozla Virgo, ¿vale? Sí. Vale, pues Vdl quiere saber si ella, vozla Virgo y Harry Nelson Sagitario estarán por fin juntos después de tantas pruebas. Vamos a ver. ¿Estarán juntos ella, vozla Virgo y Harry Nelson Sagitario? Vamos al sí o no, ¿vale? Vamos a decir, ¿tendrán una relación ella, vozla Virgo y Harry Nelson Sagitario? Es verdad que habéis tenido muchas pruebas, ¿eh? Pero muchas, muchísimas. Me está costando muchísimo barajar, ¿eh? ¿Van a estar juntos si tendrán una relación ella, vozla Virgo y Harry Nelson Sagitario? ¿Estarán juntos ella y Harry más? Pues mira, sí, la respuesta es sí, pero cuidado, cuidado, cuidado. Hay una persona, hay un chico, además aquí, al que no le interesa nada que estéis juntos y como que mete mucha cizaña en esta relación, ¿vale? Que quizá muchos de los problemas y pruebas y altibajos que habéis tenido sean por su culpa, pero aquí hay amor, aquí hay sentimientos y a tu pregunta. Si vais a volver a estar juntos, la respuesta es sí, pero yo te diría cuídate, ¿vale? Cuidado, limpia esta relación, protege esta relación porque hay un chico al que no le interesa que estéis juntos. Siguiente, por favor. Mau N. Vale. Nuestro amigo Mau N pregunta qué siente David Virgo, David Leo, perdón, por Joy Virgo y me dice que ya ha limpiado a David. Muy bien, pues vamos a ver también qué nos dice sobre eso el oráculo, ¿vale? ¿Qué siente David Leo, por Joy Virgo? Vamos a ver, ¿qué siente David Leo, por Joy Virgo? ¿Qué siente David Leo, por Joy Virgo? Vamos a ver, ¿qué siente David, por Joy? Vale, mira, me salen sentimientos amorosos, me sale que siente amor, además me sale comunicación, no sé si tenéis ahora comunicación o pronto lo vais a tener. Me salen sentimientos amorosos, pero fíjate, me sale como, no sé, es muy raro, es como que me salen dos hombres aquí, ¿vale? Bueno, yo he entendido que esto es una relación homosexual, ¿no? Por lo que me transmiten las cartas y un poco lo que tú me dices por los nombres. Entonces, y me sale él, Joy, como encerrado, como cerrado, entonces no sé, fíjate, me voy a aventurar así un poco sin tener mucha información. Dime si entre vosotros hay una diferencia de edad, ¿vale? Porque me sale como que él tiene sentimientos hacia ti, pero por alguna razón, que yo he pensado en la edad, pero a lo mejor no es la edad, como que no se atreve a dar ese paso. De tener una relación contigo, de estar bien contigo, etcétera, etcétera. Y me sale esta otra persona, este otro hombre, que no ayuda, que este otro hombre lo que hace es, pues como que decirle que no, que contigo no, por lo que sea. Efectivamente me sale que ya está limpio, fíjate, no me sale ya brujería, no sé si yo te dije que había brujería y por eso le limpiaste, o malas energías. Malas energías hay un poquito que vienen, claro, de este hombre que mal mete en esta relación, pero has hecho muy bien la limpieza porque no me sale que esté mal, ¿vale? Entonces, para resumir y canalizar, me salen sentimientos amorosos hacia ti, pero me sale que le cuesta muchísimo dar el paso de estar contigo y sobre todo como que admitir que tienes sentimientos hacia ti, ¿vale? ¿Por qué? No lo sé. Yo he pensado en la edad como que tú eres mayor que él o menor que él y entonces pues le da un poco de miedo el que dirán, es una persona que, ah, Joey es una persona, digo David, perdón, es una persona a la que le importa mucho pues el que dirán, el aparentar, le gusta siempre estar bien, estar perfecto. Pero, no sé, hay algo ahí que me descuadra un poco, pero también me sale que sí que en un futuro hay una relación posible, me sale comunicación, me sale amor, me salen sentimientos y me sale relación, ¿eh, Joey? Así que, ¿qué más te puedo decir? A tu pregunta, si veis qué siente por ti, yo te digo que hay sentimientos. Yo seguiría limpiándole, fíjate, aunque le veo limpio, pero le va a hacer bien y quizás hazle algún endulzamiento, más que endulzamiento porque él tiene sentimientos. Necesitamos que dé el paso, ¿no? Como ese empujón que necesita. Hazle algún endulzamiento, más, porque me da a mí que ya algún endulzamiento le has hecho, para ver si logramos que David dé el paso, ¿vale? Siguiente, por favor. Patricia Vargas Sagitario. Vale, nuestra amiga Patricia Vargas quiere saber cuáles son los sentimientos y pensamientos de Gilberto Mendoza Acuario hacia ella Sagitario. Bueno, vamos a ver, sentimientos y pensamientos de Gilberto Mendoza hacia Patricia Vargas Sagitario. Sentimientos de Gilberto hacia Patricia. Vamos a ver, vamos a ver, sentimientos de Gilberto hacia Patricia. Pues mire, es que desde que estoy barajando las cartas se me están yendo. Vamos a ver, amiga Patricia, ¿qué tenemos aquí? Sentimientos. A ver, me sale una relación pasada, ¿vale? Entre él y tú. Me sale como una relación con peso. No sé si quiere decir que estuvisteis mucho tiempo, que tuvisteis familia. En todo caso fue una relación que a él le ha marcado. Piensa en ti. Incluso a veces piensa en escribirte, pero no lo hace, ¿vale? Él lo piensa y de repente coge el teléfono y tal y no lo hace. Lo que pasa que, no te voy a engañar, no me salen sentimientos de amor enamoradísimo y loco de amor. Me sale que piensa en ti, pero me sale también muy mala energía. Entonces, yo creo, creo, por el sentimiento que me viene. Fíjate, sí que me sale como que esa relación además pasada que tuvisteis para él fue muy importante. Por eso él sigue pensando en ti, por eso él sigue pensando en escribirte, por eso él a veces incluso se plantea el volver contigo, porque por ese recuerdo, ¿no? Que aunque fue una relación también con altibajos, pues él lo vivió bien. A ver, yo te diría, Patricia, que limpies a este chico, te limpies tú y limpies la relación. No me ha salido la brujería en las cartas, pero yo echándotelas, de repente me ha venido como un cansancio, de verdad. O sea, es que no os lo podéis imaginar. Y eso significa que es un poco como él se siente. Y cuando una persona tiene este cansancio tan grande encima, suele ser porque le han hecho brujería, ¿vale? Así que límpiale, Patricia, y si logras limpiarle, podría ser que esos sentimientos que él tiene se multipliquen. O sea, no que se multipliquen, sino que puedan por fin salir y haya una posible vuelta. En cuanto a que piensa, piensa en ti, ¿vale? Siguiente, por favor. Vale. Rafael Cobos. ¿Sí? ¿Y la pregunta? Vale. Rafael Cobos dice que está muy preocupado por su hija Paula Cobos Álvarez. Pero no hay pregunta. A ver, voy a intentar ver cómo está Paula, ¿vale? Voy a ver cómo está Paula. Esto, por ejemplo, Rafael, es una pregunta para el tarot, ¿vale? Porque el tarot te va a dar mucha más información que el oráculo. Pero vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Cómo está Paula Cobos Álvarez? Vamos a ver. Piensa en ella, ¿vale, Rafael? Piensa en Paula. Y si me puedes decir ahora en el chat la pregunta. Mira, Rafael Cobos, hola. Hola, Rafael. Si me puedes decir la pregunta exacta que quieres para guiarme un poco, ¿vale? Venga, ¿cómo está Paula Cobos Álvarez? Vamos a ver cómo está Paula Cobos Álvarez. Vale, sí, veo la preocupación tuya y de la gente. A ver, ¿qué me pones? Paulo Sergio, ¿qué pone? Vale. Bueno, yo voy diciendo, es que no entiendo tu pregunta, Rafael, pero yo voy diciéndote lo que me sale. A ver, me sale preocupación en el hogar, ¿vale? Me sale que Paula está muy triste, que Paula está... Se siente muy mal, pero yo no la veo mal. Es decir, se siente mal. A ver, por lo que yo entiendo aquí, Paula ha tenido una ruptura hace poco, una ruptura amorosa hace poco, una ruptura que a ella le está costando superar. Pero, pero, yo no la veo... A ver, la veo triste, la veo mal, pero no la veo tan, tan mal. No sé cómo explicarme. Es como, pues, que es pasajero, esto va a pasar, ella va a estar bien. No, no me sale que esto vaya a tener consecuencias muy graves para ella. Es algo, un duelo por el que tiene que pasar. Yo sé que en casa estáis muy preocupados porque la veis muy triste, la veis muy cerrada en sí misma, como que llora mucho, no habla, pero yo veo que lo va a superar, o sea, sin problema. Además, es una chica... Fíjate, además me sale otra persona. No sé, no me sale vuelta con la persona con la que se ha separado, me sale otra persona con la que va a ser muy feliz. No ahora, no ahora, me sale en un tiempo. Pero, bueno, Rafael, no te preocupes. No te preocupes por ella porque es un duelo que tiene que pasar. Intenta estar a su lado, intenta apoyarla. Fíjate, intenta sacarla. Si puedes llevártela de viaje, llévatela. Le va a venir muy bien. Pero yo no la siento que esté tan, tan, tan mal, como en una depresión que digas, Dios mío, necesita ayuda psicológica. No, no. Simplemente está pasando un mal momento por esa ruptura, pero acabará pasándolo, ¿vale? Siguiente, por favor. Beatriz Pérez, 18 de julio. Nuestra amiga Beatriz Pérez, del 18 de julio, quiere saber si va a tener una relación amorosa con DS, 5 de mayo. Venga, vamos a ver. ¿Va a tener una relación amorosa Beatriz Pérez con DS? Vamos al sí o no, ¿vale? ¿Va a tener una relación amorosa Beatriz Pérez con DS? ¿Va a tener una relación amorosa Beatriz Pérez con DS? Vamos a ver. ¿Va a tener una relación amorosa Beatriz con DS? Bueno, mira, me sale que relación hay, es decir, es como que sois amigos o algo así, ¿verdad? A ver, relación amorosa, relación como tal no me sale, me sale en rollete, me sale rollete, o sea, me sale que podéis tener algo, me sale que podéis estar juntos, pero una relación, relación como a ti te gustaría, amiga Beatriz, no me sale, ¿vale? Me sale como que él está mirando hacia otro lado, como que él ahora una relación tampoco le apetece, pero sí le apetece estar contigo, se siente bien contigo, tiene comunicación contigo, pues es un rollete, vamos a llamarlo rollete, o amigo con derecho a roce, pero relación tal y como a ti te gustaría, el oráculo me dice que no, lo siento, amiga. Siguiente, por favor. Vale, nos pregunta nuestra amiga Pilar si su ex ILT se separará definitivamente de BCA, y volverá a tener una relación con ella. Vamos a hacer dos preguntas rápidas del sí o no y vemos, ¿vale? Se separará definitivamente ILT de BCA, piensa en ellos, ¿vale? Amiga Pilar, se separarán definitivamente ILT y BCA. Vamos a ver, vamos a ver, sí, ¿vale? Sí es la respuesta. Y ahora, ¿volverá ILT con Pilar Barrero? Volverá ILT con Pilar Barrero, vamos a ver, volverá ILT con Pilar Barrero. Vale, ¿tú estás segura, Pilar, que quieres volver con este chico con la relación tan tormentosa que tuvisteis? A ver, me sale, me sale, me ha salido un sí rotundo a la ruptura entre ellos, ¿vale? A la vuelta contigo no me sale claro, no me sale ni no ni que sí, me sale posibilidad. Es decir, es posible que al romper con ella él vuelva hacia ti. Pero quizá no vuelva con las intenciones que a ti te gustaría, pero sí que me sale una posible vuelta, ¿vale? Entonces yo te diría, ellos van a romper, tú hazle endulzamientos, incluso un pequeño amarre, porque haciendo eso vas a conseguir que él quiera volver contigo y vuelva y tengáis una relación. Vale, siguiente, por favor. Mónica G. Vale, pues nuestra amiga Mónica G. Capricornio quiere saber si Jorge Tauro va a volver a ella y por qué se ha alejado. Venga, vamos a ver si Jorge Tauro va a volver con Mónica G. Capricornio y a ver si nos dice el oráculo el por qué se ha alejado, ¿vale? ¿Va a volver Jorge Tauro con Mónica G. Capricornio? ¿Va a volver Jorge Tauro con Mónica G. Capricornio? Bueno, mientras barajo deciros, voy a contestar esta pregunta y otra más, ¿vale? Se acabará el directo, como os dije, hoy va a ser un poquito más corto porque por problemas personales no puedo hacerlo más largo, pero grabaré mañana sin falta las respuestas que han quedado, mañana o como muy, muy, muy tarde el sábado por la mañana, ¿vale? Las respuestas pendientes de los superchat. Así que todavía de aquí a que termine podéis seguir enviándome los superchat para contestaros mañana sin falta, ¿vale? Amigos y a todos los que habéis quedado pendientes, por supuesto, contestaré mañana. Vamos a ver, ¿volverá Jorge Tauro con Mónica G? ¿Volverá Jorge Tauro con Mónica Capricornio? ¿Volverá Jorge Tauro con Mónica Capricornio? Vamos a ver, ¿volverá Jorge Tauro con Mónica Capricornio? Vale, mira, me sale que está muy enfadado, que por eso se fue. A ver, más que enfadado, te comento, me sale que él en esta relación, Mónica, Jorge se sentía como anclado, veía como que no avanzaba, como que además discutíais mucho, dime si es así o no es así, como que discutíais mucho por tonterías, es decir, por una cosa pequeñita de repente se convertía en un problema y al final acababais siempre discutiendo. Luego sí os reconciliabais, pero claro, ya no era igual, es decir, una relación en la que hay tanta discusión, tanta pesadez, pues acaba por estropearse. A ver, no me sale brujería dura, por así decirlo como tal, pero sí que me salen muy malas energías. A la pregunta, ¿por qué se fue? Por lo que a mí me dicen las cartas es que fue por eso, él llevaba dándole vueltas un tiempo, es verdad que la decisión fue como repentina, quizá tú no lo veías venir y no te lo esperabas, pero él sí que llevaba un tiempo dándole vueltas porque esa relación no le hacía feliz. Entonces, para que él quiera volver, las cartas me dicen que sí que hay una posibilidad de vuelta, pero necesita ver que esa relación ya no va a ser como era, no va a ser, vamos a llamarla así, tóxica, que vais a poder tener una relación sana en la que no discutáis por todo, en la que de una pequeña cosa no se haga un problema y que no sea monótona, porque como que habíais caído un poco en la monotonía. Entonces, mi consejo, Mónica, límpiale, porque esa negatividad que hay ahí de esos recuerdos no ayudan, límpiale y hazle endulzamientos. No te engaño que no va a ser de un día para otro, ¿vale, Mónica? Pero si lo haces, puedes lograr, y si le demuestras a la vez, tienes que hacer el lado esotérico y el lado psicológico, puedes lograr que haya esa vuelta que tanto ansías, ¿vale? Última pregunta, amigos. Mónica, ¿cuál es el oráculo? Dime. Ah, vale. Mónica, ¿cuál es el oráculo? Vale. Nuestro amigo Mónica, bueno, Joey Virgo, quiere saber cuándo le llamará David Leo. A ver, las fechas con el oráculo son muy difíciles de calcular, ¿vale? Normalmente, pues, con el tarot son mucho más fáciles, con el oráculo son difíciles. Entonces, yo voy a preguntar si te llamará pronto y voy a intentar concentrarme en que me diga una fecha. Va a depender de lo que quiera el oráculo, ¿vale, amigo Joey? Venga, ¿va a llamar pronto David Leo a Joey? ¿Va a llamar pronto David Leo a Joey Virgo? ¿Va a llamar pronto David Leo a Joey Virgo? ¿Va a llamar pronto David a Joey? Sí, mira, te va a llamar pronto. Entonces, ¿cuándo es pronto? A ver qué nos dice. Vale. Vale. Fíjate, me sale a mí... Me voy a aventurar, ¿vale, amigo Joey? Y por favor, si es así, dímelo. ¿Qué día es hoy? 19 de mayo, ¿no? Sí, de mayo. Me sale que para la semana que viene. Fíjate. Sí, sí. Entonces, tú dime finales de la semana que viene. Por favor, si te llama, me escribes corriendo para decírmelo, ¿vale? Me sale que para finales de la semana que viene. Bueno, Joey, antes me decías que le habías limpiado. Yo le veo más limpio, pero todavía limpiaré un poquito más, ¿vale? Vas a hacer una cosa esta semana para que te llame la semana que viene. Vas a seguir limpiándole y limpiándote tú. Sigue haciendo la limpieza de huevo. Y haz el ritual de mi canal. Si no lo has hecho, pues lo haces por primera vez. Y si lo has hecho, lo vuelves a hacer, no pasa nada. El de pon su nombre debajo de la almohada. Hazlo. Ahora tienes además tú una energía, lo siento, muy poderosa para que funcione. Y eso va a hacer que la semana que viene tengas noticias de David, ¿vale? Bueno, amigos, acabo aquí por hoy. No os preocupéis, sé que han quedado muchos superchats pendientes. Voy a intentar mañana, mañana sin falta, publicaros un vídeo con las respuestas. Si pudiera, si pudiera hacer un directo, os lo comunicaría durante el día, ¿vale? De mañana. Pero no estoy segura porque, bueno, mañana es un día de mucho trabajo esotérico y entonces tendría primero que hacer los trabajos y si me diera tiempo podría hacer un directo. Pero si no, no os preocupéis que yo mañana os publico el vídeo con las respuestas de todos los superchats que han quedado pendientes, ¿vale? Y a todos aquellos que queráis saber una respuesta ya, os invito a que llaméis a mi línea del tarot, que están 24 horas al día. Ellos os van a dar la respuesta igual o mejor que si fuera yo, mejor que un directo, desde luego, con el tarot, con detalles, con datos, con fechas, con de todo, ¿vale? Os los recomiendo al 100%. Muchas gracias a todos por haber estado una noche más acompañándome y os espero mañana para que veáis las respuestas que han quedado pendientes. Buenas noches, amigos.